Hola, ¿cómo estás? Bien, Memo, aquí otra vez visitándolos. Qué bueno, ¿ya nos traes este para hacerlo, Carlosa? Pues ya mero, ya mero. ¿Qué tal? ¿Cómo van los negocios? Bien, fíjate. Bien, hemos estado creciendo mucho. Sí, donde quiera haber buscar rosas, por toda la ciudad. Mi nombre es Keith Rivas, soy miembro del consejo directivo del programa de apoyo y beneficio social que ofrece servicios funerarios a previsión. Oye, ¿no estará por aquí, Martín? Sí, claro, déjame, le llamo. Debe estar por aquí en algún carro metido como diario. ¿Y qué pasó? Oiga, está conmigo Keith, del programa de apoyo. Quiero hablar con ustedes. Voy para allá. Voy para allá. Conozco a Keith desde hace muchos años, alrededor de 15 años o más. Le hemos fabricado muchísimas carrozas al programa de apoyo de beneficio social. Martín. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, man. ¿Tú cómo estás? Qué bueno, bienvenido, bienvenido. Con permiso, eh. Ya vi la camioneta. Ya la viste. Va a ser enorme esa carroza, eh. Sí, sí. Y es justo lo que queremos. Ya tenemos nosotros carrozas clásicas, tenemos carrozas Hummer, pero ahora queremos hacer algo realmente espectacular, fuera de serie. El objetivo es hacer una carroza tan inédita que se convierta en un emblema de la empresa. Tanto como para que me la presten para una exposición, ¿no? Claro, claro. Es la idea, es la idea. Qué bueno, para poderla exhibir. Es un trabajo muy ambicioso, una impresionante carroza. Ya traigo dos, tres ideas por ahí. Me gustaría pasar para enseñarle a ver qué les parece. Órale. Sí, bueno. Muy bien. Vamos a achicarlo. La fabricación de carrozas es a lo mejor alrededor del 40, el 50% de la facturación del taller. Oye, ¿y cómo va la chamba, Martín? Gracias, Ador, muy bien. A estas alturas los proyectos especiales son los que más me motivan. Bien el trabajo, bienvenido sea, ¿no? Pero hacer esta impresionante carroza, híjole, es algo muy ambicioso. Con esta súper camioneta, yo estaba pensando en hacer algo muy grande, muy espectacular, con esa cabina de camión. Con esta. Con esa cabina, instalarlo en esto y hacer la carroza más grande de todo el mundo. Oye, Martín, no puede ser. Está genial la idea. Ah, qué bueno. Bueno, déjame llevármelo a comentar al consejo, que ellos le den un ojo. El visto bueno, me parece bien. Aquí, dame detalles, ¿cómo va a ser el interior? ¿Cómo va a ser el diseño de la carroza? Me piden que, en cuanto a colores, que se use mucha clase. Vamos a pensar en un negro, un blanco. Sí. ¿Un plateado, a lo mejor? Sí, puede ser. ¿Te gustaría que pusiéramos una plataforma de acero inoxidable? Sí, claro. ¿Toda la parte de adentro? Todo lo que me digas, yo lo tengo que confirmar, ¿no? Ok, ok, claro. Pero me parece buena idea. Para poder darle para adelante con el proyecto, necesito que Martín me haga una propuesta y un diseño para yo presentar solo al consejo. Los directivos del Programa de Beneficio Social acaban de aprobar el proyecto de esta gran carroza. Voy a montar la cabina de un camión encima de una camioneta. Va a ser la carroza más espectacular de todo el país. ¡Cadáver! Llegó el momento de darle gas. Esta cabina va a ir montada arriba de aquella. La carroza fuera de serie tendrá una cabina de trailer, un habitáculo trasero con ventanas panorámicas, un portataúd del disabre de acrílico y un detallado de interiores muy lujoso. Esa cabina la vamos a montar aquí en esta camioneta. Arriba de este mismo cascarón. Arriba de este cascarón. Desarmar y laminar esta megacarroza nos va a tardar unas seis semanas, si es que no tenemos broncas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y sabes cómo estás? ¿Bienes tú? Para mí, como responsable de este proyecto, es importante que llenemos las expectativas del concepto. Vamos a verlo. Pues vamos a verlo. Perfecto. Pásale, por favor. Aquí tienes tu carroza. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Híjole! Y gusta verla de adelante un poquito. A pesar de que es un camión muy grande, no está tan, tan exagerada, tan cabezona. Está bajita o chaparrita. Vamos a revisarla. ¡Guau! Es muy bonita y bonita. Sí. ¿Cómo la siente? Comodísima. Comodísima. Con cierta majestuosidad, eh. La cabina del trailer quedó increíble y le da un aspecto que yo jamás había visto algo similar. A ver, ¿qué te parece? No, muy bien. ¿Qué te parece? Ven a ver, ¿verdad? La plataforma de cristal, sus rodillos de acero. Oye, y fíjate, estoy notando las dos puertas. Sí, la imagen de las dos puertas. Sí. En las dos puertas de atrás, pienso que Martín tenía razón. De hecho, si hubiéramos hecho una sola puerta, no hubiera sido práctico. Definitivamente un home run, ¿eh? Esperemos que triunfemos ahí en el consejo, ¿no? Sí, vamos a triunfar. Ya es un hecho. Perfecto. Lo más difícil de esta conversión es adaptar la cabina de un camión en una camioneta doble cabina. Que fuera una cosa diferente, impactante, fuera de serie. Gracias, Tati. Qué buen trabajo. Esta carroza será un éxito. Estoy seguro de que va a causar sensación. Y van a hablar de ella en todos lados. Con el apoyo de mi hija, logramos entregar la carroza impresionante, fuera de serie. Tengo que terminar cinco carros más y sobre todo el deportivo italiano.